Está pasando ese balón, la tiene Gómez, levanta la vista, mete la pelota al área, el cabezado pega en el poste, contra remate la pelota que pasa, cántela conmigo. ¡Gol! 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 ¡Dorados de Sinaloa consiguen el primero en un remate por parte de Raúl Enríquez! Hay un desvío y vamos a ver a quién se le da el árbitro en una jugada en donde venía después de un remate en el poste, le queda Enríquez y esa pelota que es desviada y se va al fondo, la vemos nuevamente, ahí está el desvío y la pelota que se va al fondo para el primero del conjunto del gran pez, vive como la viste en la cancha. La jugada por parte, la iniciaron, fíjate los dos que estaban por los costados, Carlos Pinto cambia para Jesús Gómez y Jesús Gómez haciendo la jugada con ese recentro, el remate de Vinicio Angulo, el cabezazo ahí al poste y después Raúl Enríquez. Como Saeta, toca para el centro, toque de primera, oportunidad, remate, gol, golazo, ¡Gol! ¡Gol! ¡Veldocaxa! ¡Qué jugada relampagueante! Roger Rojas aparece en el área después de una triangulación extraordinaria, bombea la pelota por encima del guardameta Frausto y empata el partido el Mecaxa. Morados y Rayos están uno a uno. Bueno, hay que verla, es un gol de primerísimo nivel, en una jugada rápida la salida en que sale el Shaggy es extraordinaria, el toque hacia el centro, pero este pase filtrado de primer nivel y la definición extraordinaria por parte del de Tegucigalpa para ponerla en el fondo, vaya gol del equipo del Mecaxa, un gol de primera división. De primera división, qué salida, qué velocidad le pusieron, empezando por el Shaggy Martínez.